Hola a todos, queridos estudiantes, ¿cómo están? Les voy a pedir que me vayan saludando en el chat para poder ir viendo quiénes están participando de esta clase. Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas, donde los voy a estar acompañando. Mi nombre es profe Ali Cárdenas y hoy día vamos a ver área y perímetro. Vamos a pasar ahora a geometría. Bien, las clases anteriores estábamos viendo números y tipos de números. Vimos los números enteros, los números racionales, los irracionales, los reales. Vimos varios tipos de números. Ahora vamos a dejar los números y vamos a comenzar con geometría. Así que, bien, partimos entonces. Por favor, les pido nuevamente que me vayan saludando o vayan escribiendo en el chat para poder ver qué alumnos tengo hoy. Entonces, hoy día tenemos cuatro objetivos. El primer objetivo es comprender el concepto de área y perímetro. El segundo objetivo es calcular el área y perímetro de cuadrados y rectángulos. Bien, porque vamos a calcular. Primero vamos a entender el concepto de área y perímetro y luego vamos a calcular ese concepto en diferentes figuras gimétricas. En el segundo objetivo lo vamos a calcular en cuadrados y rectángulos. En el tercero, en triángulos y en cuarto y último objetivo, en un círculo. María Barzúa, hola. Qué bueno, por fin alguien me saluda. Súper bien. Nuevamente, les invito al resto, los que están recién sumando, a escribir en el chat para saber con quiénes estoy participando hoy de esta maravillosa clase de matemáticas. María Barzúa de la Pintana, saludos a la Pintana. Bien, bien María. Entonces, vamos a partir con el primer objetivo, que es comprender el concepto de área y perímetro. María Jaramillo, hola María, un gusto también saludarte. Entonces, vamos por el primer objetivo. Dice, vamos a ir primero con el perímetro. El perímetro es un concepto que se utiliza en geometría y se asocia a figuras geométricas, generalmente figuras geométricas planas. Es la suma, ¿qué significa? El perímetro es la suma de las longitudes de cada uno de los lados de una figura geométrica. Eso es el perímetro, es la suma, es una suma, o el resultado, mejor dicho, de esa suma. Es una suma de todas las longitudes que tiene los diferentes lados de una figura geométrica. Se mide en diferentes unidades de distancia, puede ser milímetros, centímetros, metros, pies, pulgadas, lo que sea. Cualquier, perdón, medición asociada a distancia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos acá un cuadrado, me quiero mover un poquito, me voy a flotar, aquí, tenemos un cuadrado, aquí, como es que está acá, si quiero calcular el perímetro de ese cuadrado, lo que tengo que hacer es sumar las longitudes de todos sus lados. Es decir, voy a sumar este lado, este lado, este lado, y el que le sigue aquí. ¿Sí? Lo mismo con el rectángulo. ¿Sí? El perímetro es la longitud total de la figura, ¿sí? Como la longitud del borde, también se le llama como coloquialmente. Voy a sumar este lado, con este lado, más este, y más este. ¿Sí? El triángulo, lo mismo. Voy a sumar una longitud, su segunda longitud, y su tercera longitud. En el círculo es distinto. ¿Sí? El círculo, el concepto es el mismo, pero la forma de circularlo va a ser distinta. ¿Sí? En el círculo, el perímetro, es la longitud que mide todo el borde. Es como si yo cortara el círculo aquí, ¿sí? Como si yo cortara este círculo y lo estirara. Imagínense que este círculo es una cuerda, ¿sí? Si esta cuerda la corto aquí y la estiro, el perímetro sería la longitud de esa cuerda. ¿Sí? Entonces, el perímetro es la longitud que tiene los lados de una figura geométrica, ¿sí? O el borde de la figura geométrica. Veo que también está Aura, saludos para Aura, desde la Florida y Marión. Hola, Marión. Qué bueno, aquí contenta. Me saludan, Marión. Me gusta mucho. Bien, entonces, ya vimos que era el perímetro, que es la longitud del borde de una figura, ¿sí? Y cómo se obtiene sumando las longitudes de cada uno de los lados de esa figura. Y el área, el área ya no es una longitud, el área es el espacio físico, ¿sí? El espacio en dos dimensiones que ocupa una figura geométrica. Y también se mide en unidades de medida, pero al cuadrado. Si se fijan acá, ¿a qué me refiero al cuadrado? Me refiero a que esas unidades de medida, ya vamos a ver por qué, están elevadas a 2. Por ejemplo, si quiero calcular el área de un cuadrado, esa área me da 8, va a ser 8 milímetros cuadrados. Lo mismo con los centímetros cuadrados, metros cuadrados. Todas las unidades de mediciones de área se expresan en unidades al cuadrado, ¿sí? Puede ser milímetros, centímetros, metros, pulgadas al cuadrado, pies al cuadrado y así sucesivamente. Millas al cuadrado pueden ser, no, no, millas es mucho, pero también puede ser. Entonces, ¿sí? Entonces, el área es el espacio físico que ocupa, ¿sí? O sea, por ejemplo, todo este espacio, imaginemos que esta es una alfombra, ¿sí? Que está en su piso y esta alfombra, ustedes quieren saber cuánto espacio ocupa y ese cuánto espacio ocupa en matemáticas se puede medir y se conoce con el concepto de área. Bien, lo mismo con las baldosas, cuando uno tiene que calcular, ¿sí? ¿Cuántas baldosas tiene que colocarlo en una habitación determinada? Ahí también se ocupa el concepto de área. Continuemos entonces. Continuemos entonces. Y vamos a partir con un ejercicio. Ay, pero me acabo de dar cuenta que ya está la respuesta incorporada. Bien, entonces, en este triángulo, no lo vamos a hacer como ejercicio, en este triángulo que aparece acá, ¿cierto? Tenemos un borde que está en negrita y un espacio que ocupa ese triángulo que está en celeste, ¿sí? El perímetro de este triángulo o de esta figura correspondería al borde, ¿cierto? El perímetro va a ser la longitud de todo este borde, ¿sí? Todo este borde, la longitud es el perímetro. Y el área va a ser el espacio que ocupa este triángulo, ¿sí? No se olviden, el área es el espacio y el perímetro es la longitud del borde. Y el área es el espacio que ocupa la figura geométrica. Bien, súper. Y hoy nos acompaña Super Mario. Y hemos alcanzado nuestro primer objetivo y también nuestra primera estrellita de la clase. Muy, muy bien. Nuevamente, a los que se están integrando a la clase, los invito a escribir en el chat para saber de dónde son y para ver con quiénes estamos interactuando en esta clase. Entonces, ya comprendimos el concepto de área y perímetro. Si no quedó claro, por favor, escríbanlo también en el chat para poder clarificarlo. Bien. Vamos por el segundo, ¿les parece? Que es calcular área y perímetro de cuadrados y rectángulos. Algo ya yo les adelanté respecto de cómo hacerlo. Sobre todo, les adelanté sobre el perímetro. Así que ya no debería, debería hacerles más fácil. Área y perímetro de cuadrados y rectángulos. Tenemos el perímetro de un cuadrado o de un rectángulo corresponde a la suma de las longitudes de todos los lados. ¿Sí? Como ya le mencionaba, vamos a hacerlo con este ejemplo. ¿Cierto? El perímetro es la suma de las longitudes de todos los lados. Es decir, voy a sumar un lado, el que está aquí, el que está aquí y el que está al otro lado. ¿Sí? Voy a sumar, voy a mover, este más este más este más este. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo el perímetro de este cuadrado? Voy a sumar 2 más 2, 4 más 2, 6 más 2, 8. ¿Sí? Entonces, el perímetro de un cuadrado va a ser 2 más 2, 2 más 2, igual 8. ¿Por qué voy a sumar 4 veces 2? Porque el cuadrado tiene 4 lados. ¿Sí? Que es lo mismo, si ustedes se fijan, que multiplicar en el caso de los cuadrados, el lado del cuadrado por 4. ¿Sí? Ustedes podrían, para calcular el perímetro, sumar 2 más 2 más 2 más 2, o simplemente tomar un lado, por ejemplo este, que es 2, y multiplicarlo por 4. Porque sabemos que el cuadrado tiene 4 lados iguales. Entonces, 4 por 2, 8. Por lo tanto, el perímetro es 8 centímetros. Vamos, veamos el área ahora. El área de un cuadrado se calcula multiplicando la base por la altura de esa figura. ¿Sí? Que en el caso del rectángulo, si nos fijamos, la base mide distinto a la altura. ¿Sí? El rectángulo no tiene 4 lados iguales. Tiene 2 lados que tienen una medida y 2 lados que tienen otra medida. ¿Sí? Entonces, en el caso de estas dos figuras, el perímetro y el área se calculan de la misma forma. Así que, atentos, porque yo voy a explicar la del cuadrado, pero les voy a pedir a ustedes que calculen la del rectángulo. Entonces, el área de un rectángulo se calcula multiplicando la base del rectángulo por su altura. Y la base mide 2. Y la altura mide 2 también. Por lo tanto, ¿cómo voy a calcular el área? Multiplicando 2 por 2. Y 2 por 2, muy fácilmente, como debería ser, es 4. Y como les dije anteriormente, el área se mide en centímetros, o se expresa, mejor dicho, en centímetros al cuadrado. Por tanto, el área va a ser 4 centímetros al cuadrado. Ahí veo que Mariana ahí me escribió perímetro 4. Ya, el perímetro no es 4. Recordemos que el perímetro es la suma de todos los lados. ¿Sí? Entonces, va a ser 2 más 2, 4 más 2, 6 más 2, 8. El perímetro es 8. Pero el área va a ser la multiplicación de la base por la altura. Eso sería 2 por 2. Eso sería 4. ¿Sí? El área sería 4. ¿Sí? El perímetro 8. Y el área siempre en centímetros al cuadrado. Centímetros elevado a 2. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí estamos multiplicando. Va a ser 2 centímetros por 2 centímetros. Centímetro por centímetro me va a dar el centímetro al cuadrado. ¿Bien? Ahora a ustedes les voy a pedir que primero me calculen el perímetro de este rectángulo. Tenemos acá un rectángulo que tiene un lado 4, otro de 2, otro de 4 y otro de 2. ¿Cuánto mide el perímetro de ese rectángulo? Vayan ahí escribiéndomelo en el chat para ver si se comprendió cómo se calculan estos conceptos en esta figura. Les recuerdo que se calcula de la misma forma que le hicimos en el cuadrado. ¿Sí? Dice Aura que el perímetro es 8 en el caso del rectángulo. Ya. Dice Iván que el perímetro es 12. Dice Alejandro que es 8 centímetros cuadrados. Ya. Alejandro, recordemos que el perímetro se mide en centímetros solamente. Ya. No centímetros cuadrados. Solamente el área es centímetros, metros, milímetros al cuadrado. El perímetro solo es centímetro, metro, milímetro. ¿Sí? El cuadrado. ¿Sí? Entonces, Marión dice 16 centímetros. Pero estoy preguntando por el perímetro. ¿Sí? Perímetro primero. Perímetro. Iván dice que es 12. Niabecita también dice que es 12. Ah, dice que no veía la primera respuesta. Me voy a mover para acá. Ahí sí. Ya. Alejandro Villavicencio que es 12. Benjamín. Hola, Benjamín. No te había visto participar. Que es 12 también. Ya. Veo 12, 12, 12. Veo. Ya. Y Iván también dice 12. Revisamos. ¿Les parece? Entonces, el perímetro. Efectivamente es 12. ¿Sí? Porque ¿cómo lo calculamos? Sumando las longitudes. 4 más 2 sería 6. 6 más 4, 10. Y 10 más 2, 12. Súper bien. Y el área. El área. ¿Sí? Ahora vamos por el área. Casi, casi les explico cómo se calcula. Y el área se calcula de la misma forma que aquí. ¿Sí? Igual que el cuadrado. ¿Sí? Voy a multiplicar la base de este rectángulo por su altura. ¿Cuánto sería el área en este caso, entonces? ¿Cuánto sería el área en este caso? Dice, ahora se perdió. Recapitulo. El perímetro ahora es la suma de todos los lados. Entonces, el perímetro va a ser 4 más 2 más 4 más 2. ¿Sí? En el caso del rectángulo. Y en el caso del rectángulo sería 2 más 2 más 2 más 2. Y el área es la multiplicación de la base del rectángulo por su altura. ¿Sí? Entonces estamos calculando eso. ¿Cuál es la multiplicación de la base por la altura? Y veo que Alejandro señala 8 centímetros al cuadrado. Nievecita señala que es 16. María Barzúa dice que es 4. Ya, ojo que estamos calculando el rectángulo. ¿Sí? El área del rectángulo. Iván dice que es 4 centímetros al cuadrado. Alejandro, perdón. Iván dice que es 8 centímetros al cuadrado. Alejandro también. Nievecita dice que es 8 centímetros. Ya, le falta ahí una continuación al centímetro. Marión, 8 centímetros al cuadrado. Y dice, ahora que ya comprendió. Genial. Muy bien. Entonces, vamos a revisar el área. Y el área va a ser efectivamente 8 centímetros al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para calcular el área debemos multiplicar, multiplicar. Eso es un por, un por, no un más. ¿Sí? Multiplicar 4 por 2. Simplemente eso. Una base por una altura. ¿Sí? 4 por 2. Y 4 por 2 es 8. Y listo. Ya tenemos nuestra área. ¿Sí? Por ahí, alguien señaló 9. No es 9 porque 4 por 2 es 8. No es 9. ¿Sí? Y tampoco es 16. No sé cómo llegaste al 16. Quizás multiplicaste 4 por 4. Puede ser. Pero ahora estás multiplicando una base por otra base. ¿Sí? Y el área es base por altura. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. ¿Se entendió? Por favor, vayan escribiéndome si se entendió o no. ¿Sí? Para poder volver a explicarlo en caso de que no se haya comprendido. Estamos aprendiendo. ¿Bien? Así que si no comprendió bien, no tenga miedo en decirlo. Estamos aprendiendo y recordando. ¿Bien? Entonces, efectivamente el perímetro es 12 porque es la suma de todos los lados. Y el área es 8 porque es la multiplicación de una base por una altura. 4 por 2, 8. Y sé que dicen que así se entiende. Súper. Ya. Continuamos entonces ahora y hemos alcanzado nuestro segundo objetivo que fue calcular área y perímetro de cuadrados y rectángulos. Vamos ahora por los triángulos. ¿Les parece que es similar a lo que vimos recién pero tiene una pequeña variación? ¿Bien? Vamos a ver cuál es esa pequeña variación. Dice Marión que ahora se entendió. Va acá. Entonces, vamos por nuestra tercera estrellita. Dice, área y perímetro de triángulos. El perímetro de un triángulo al igual que en los cuadrados y rectángulos se calcula sumando las longitudes de todos los lados de la figura. ¿Sí? Voy a sumar entonces la longitud de un lado, del otro y del otro. ¿Bien? De los tres lados. Si el triángulo tiene tres lados iguales, basta con que yo tome un lado. Por ejemplo, si un triángulo tiene tres lados que miden tres centímetros, tres, 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 basta con que yo multiplique tres por tres porque el triángulo tiene tres lados. ¿Se acuerdan que en el cuadrado yo les dije que como el cuadrado tiene cuatro lados iguales, en ese caso, el perímetro va a estar con tomar un lado y multiplicarlo por cuatro? Ya, en el triángulo es lo mismo. ¿Sí? Si un triángulo tiene tres lados iguales, solamente si los lados son iguales. ¿Sí? Puedo tomar uno de esos lados, por ejemplo, si el lado mide cinco y multiplicarlo por tres. Y ahí tengo el perímetro. O puedo simplemente sumar los lados que tiene un triángulo. Vamos a ver entonces el ejemplo que aparece acá. El triángulo verde. El perímetro de un triángulo va a ser la suma de todos sus lados. Por tanto, va a ser tres más cuatro más cinco. ¿Bien? O da la misma orden. ¿Sí? Cuatro más tres más cinco. Y cuatro más tres es siete. Y siete más cinco es doce centímetros. Y ahí tenemos el perímetro del triángulo. ¿Qué se calculó? Simplemente sumando los lados de esta figura. Tres más cinco. Perdón. Tres más cuatro más cinco. Y el área se calcula con una fórmula que está aquí. Que si se fijan, tiene algo similar al cuadrado y al rectángulo. Que también se multiplica la base por la altura. Pero, luego que hago esa multiplicación, tengo que dividir. Recuerden que esto es como una fracción. ¿Sí? Y recuerden que esta línea en las fracciones significa división. Entonces, por lo tanto, luego voy a hacer la multiplicación de la base por la altura. Ese valor yo lo voy a dividir en dos. Y así se calcula el área de un triángulo. Veámoslo en este ejemplo. Dice, el área va a ser la base del triángulo. La base es el soporte. La parte de abajo. La base por la altura. ¿Sí? Este es un triángulo rectángulo. ¿Bien? Y en el triángulo rectángulo coincide la altura con uno de los lados. ¿Sí? En el triángulo de acá, la altura está al medio. ¿Sí? Está al medio. Este es el triángulo. Este que está aquí. Todo esto es el triángulo. Tut, tut, tut. Y la altura está al medio. ¿Sí? Pero en el caso del triángulo rectángulo, la altura coincide con un lado. Entonces, voy a multiplicar. La base, que es 4, por altura, que es 3. 4 por 3. Y ese valor lo voy a dividir en 2. Ya. Me encuentro hacer sonido. Efecto de sonido. Ya. Igual. Igual que. 4 por 3. 12. Si saben las tablas, ¿cierto? Si se la saben, lo van a saber. Hacé automáticamente. Y si no, bueno. Tienen ustedes la fortuna de que pueden ocupar calculadora en la prueba. Por lo tanto, pueden hacerlo en la calculadora. 4 por 3, 12. Y 12 dividido en 2. Me da 6 centímetros cuadrados. Porque el área se mide en unidades al cuadrado. Bien. Entonces, como calculo el perímetro, sumo los tres lados del triángulo. Y como calculo el área, multiplico la base por la altura. Y ese resultado lo divido en 2. Y ahí obtengo el área. Bien. Ahora ustedes. Calculen el perímetro de este triángulo que está aquí. ¿Sí? Este triángulo amarillo tiene un lado que mide 10. Tiene un lado que mide 6. Tiene un lado que mide 10. Y la altura, que no es un lado. ¿Sí? La altura de un triángulo. Bueno. En este caso coincide. Pero en el caso de acá, no. ¿Sí? La altura mide 8 centímetros. La base, dice ahora, es... Siempre es 2. No. La base. La base es el soporte del triángulo. No está apoyado. ¿Sí? Y si se fijan, acá la base mide 4. Y acá la base mide 6. ¿Sí? Ahora, si te refieres a este valor. ¿Sí? En la fórmula, siempre es 2. La fórmula es base por altura dividido 2. Siempre es 2. Para cualquier triángulo, el área se va a calcular multiplicando la base por su altura. Y ese valor dividiéndolo en 2. En este caso, en la fórmula del área de un triángulo, siempre es 2 aquí. ¿Sí? Dice Alejandro, en la segunda... En el segundo, la línea media cuenta como un lado. Ya. Eso es lo que mencioné justo al comienzo. No. No. Esta línea de acá es la altura del triángulo. No es un lado. Los lados son... Los lados son los bordes. El borde. ¿Sí? Que sería 10, 6 y 10. Esos son los lados. Esta es la altura que está al medio del triángulo. Y que yo la señalé para que ustedes puedan saber cuál es la altura de ese triángulo. Y así puedan calcular el área. ¿Bien? Ahora entiendo. Dice Alejandro. Súper. Entonces, vamos por el perímetro. ¿Sí? De este triángulo. ¿Cómo se calcularía el perímetro de este triángulo? El perímetro. ¿Cuál sería? Mejor dicho. En vez de decirme cuánto se calcula. ¿Cuál sería el perímetro de este triángulo? Veo ahí que ponen... Nimesita pone 26. Y se pone... Se queda pensando. Alejandro, 26. Marión ya calculó las dos cosas. 26, 26. Ya. Perfecto. Entonces, vamos a revisar rápidamente. Y efectivamente es 26. Porque tengo que sumar 10 más 6 más 10 que son los lados. ¿Y el área cuánto sería? ¿Sí? Recordando que 8 es la altura. ¿Sí? ¿Cómo sería el área entonces? ¿Cuánto sería o cuánto mediría el área? De esta figura. Pamela Rosas también dijo que era 26. Muy bien. ¿Cuál sería el área de este triángulo? ¿Sí? Recordando que hay que multiplicar la base por su altura dividido en 2. ¿Cuál sería entonces? ¿Cuál sería el área de este triángulo? Alejandro dice que es 24 centímetros al cuadrado. Muy bien, Alejandro. Muy bien. Alejandro. ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice el resto? Iván dice que es 24 centímetros al cuadrado. Pamela Rosas dice que también es 24. Y Pamela... Vamos a decir que es 24. Reafirma su respuesta. María Iturra, 26. Ya. Ya tenemos una diferencia. Entonces, vamos a revisar. ¿Sí? Mirecita dice que es 30. Revisemos entonces. Efectivamente es... Me voy a mover para que se vea la medida de medida. Es 24. ¿Por qué? Porque es 24. ¿Por qué no es 30? ¿Y por qué no es 26? Ya atentos a los que no calcularon que era 24. ¿Por qué? El área de un triángulo se calcula multiplicando la base, que es 6. ¿Sí? En los triángulos la altura no se suma. No. La altura solamente en los triángulos se ocupa en lo que estamos viendo hoy. La altura solamente se ocupa para calcular el área. Y se multiplica con la base. Nunca se suma. ¿Ya? Entonces, el área de este triángulo va a ser la base, que es 6, por su altura, que es 8. 6 por 8. Y ese valor dividido en 2. 6 por 8, 48. Y 48 dividido en 2, 24 centímetros al cuadrado. ¿Bien? Bien. Por eso es 24. ¿Sí? No sé bien cómo se obtuvo el 30 ni el 26 que aparece ahí. Pero espero que se haya comprendido por qué es 24. Si no, me vuelven a escribir. Y lo volvemos a revisar. ¿Ya? Pero el área es la base, que es 6 por la altura, que es 8. 6 por 8, 48. Y eso dividido en 2 es 24 centímetros al cuadrado. ¿Bien? Y hemos logrado nuestra tercera estrellita. Porque ya aprendimos a calcular el área y perímetro de triángulos. Ahora vamos a ir con el área y perímetro de círculos y circunferencias. O círculo. Ahora sí dice, niñecita. Qué bueno, niñecita. Se me secó un poco la boca. Ya. Vamos entonces con el área y perímetro de un círculo. Lo primero que debemos hacer para calcular el área y perímetro de un círculo es recordar ciertos elementos que tienen los círculos. ¿Sí? Todo círculo, toda circunferencia tiene un centro. ¿Sí? Que aparece ahí. Un centro. Que es justo el punto central de un círculo. Que está justo ahí. ¿Sí? Como en un CD. Un CD que tiene justo ahí al medio un puntito. Ese es el CIG. El centro. ¿Sí? O no sé si ustedes han utilizado compás. Que son como una herramienta que se usa en geometría para dibujar. Que tiene como una punta que uno entierra en el lápiz. Uno entierra en la hoja y después va dibujando el círculo. ¿Sí? Ese punto del centro es el centro de un círculo o circunferencia. Bien. Además, todos los círculos tienen, además del centro, un radio. ¿Ya? Y el radio es una longitud que va desde el centro del círculo al borde. ¿Sí? Del centro al borde. Ese es el radio. Y el radio puede tener diferentes ubicaciones. ¿Sí? El radio puede estar aquí, como lo puse yo. El radio también podría estar acá arriba. ¿Sí? Podría ir de aquí a aquí. El radio también podría ir de aquí hacia acá. O de al centro hacia este borde. ¿Sí? El radio es una línea o una longitud que va desde el centro de un círculo al borde. ¿Sí? Y puede tener cualquier ubicación. Otro concepto relevante es el diámetro. Y el diámetro es otra longitud que tienen los círculos y tiene una característica. ¿Qué es? Que va de borde a borde. ¿Sí? El diámetro va de un borde al otro y siempre pasa por el centro. ¿Sí? Siempre el diámetro siempre pasa por el centro. Y el radio siempre sale del centro, del centro al borde. Y el diámetro va de borde a borde pasando por el centro. ¿Sí? Si yo veo, por ejemplo, una línea aquí, una línea aquí que no pasa por el centro, eso no es un diámetro. ¿Sí? Eso se llama cuerda. Pero no es relevante ahora. ¿Sí? Lo importante es que sepan que el diámetro es una línea que va de borde a borde y pasa por el centro. Y el radio es una línea, una longitud que va del centro al borde. Puede tener diferentes ubicaciones. Y el diámetro igual. El diámetro puede pasar por aquí, de borde a borde. Puede ser por aquí. Puede ser así también. Diseñando con mi dedo. ¿Sí? Puede ser así. Perfecto. ¿Bien? Y es muy importante también que sepan que hay una relación en cuanto a la medida del radio con el diámetro. ¿Ya? Y esa relación es la siguiente. El diámetro siempre mide el doble del radio. ¿Bien? O al revés. El radio siempre mide la mitad del diámetro. ¿Sí? Entonces, el diámetro, que es más grande, más largo, mide el doble de lo que mide el radio. O el radio mide la mitad del diámetro. Por ejemplo, si supongamos que este radio de acá mide 5. ¿Sí? El radio mide 5. Y el diámetro va a ser el doble del radio. Es decir, el doble de 5. ¿Cómo calculo el doble de 5? Multiplicando 5 por 2. ¿Bien? Entonces, por tanto, el diámetro va a ser 10. Como bien puso Alejandro en el chat. Ahora, si me dicen que el diámetro mide 12. ¿Sí? Si me dicen que el diámetro mide 12. El radio va a ser la mitad del diámetro. Porque el radio es más cortito. ¿Sí? Si el diámetro mide 12. El radio va a medir la mitad del diámetro. Y la mitad de un número. Se calcula dividiendo su número en 2. Entonces, va a ser, como bien pone en el chat algunos, 6. ¿Sí? Si el diámetro mide 12. Y yo quiero calcular el radio. Voy a decir que el radio va a ser 12 dividido en 2. Que es 6. Entonces, ahora ustedes. Muy rápidamente. En este círculo. Si el radio mide 2. ¿Cuánto mide el diámetro aquí en este círculo naranjo? ¿Cuánto mide el diámetro de este círculo naranjo? Rápidamente. Muy bien. Alejandro ya respondió. ¿Cuánto mide el diámetro de este círculo naranjo? Veo 2 respuestas. 3 respuestas. Una más. María dice que es 6. Ya. Perfecto. Marión también dice que es 6. Ya. Es 4. Es 4. Creo que. No sé si tengo las respuestas de 1. A ver. Sí. Es 4. Bien. ¿Por qué es 4 y no es 6? Porque recuerden. El diámetro es el doble del radio. No el triple. ¿Sí? Si fuese el triple sería 6. Pero es el doble. ¿Y cómo se calcula el doble de un número? Multiplicando su número por 2. Entonces, si el radio mide 2, el diámetro va a medir 2 por 2, que es 4. Bien. Ahora, el círculo verde. Me dan el diámetro. El diámetro mide 6. ¿Cuánto mide el radio? Recuerden que el radio es la mitad del diámetro. ¿Sí? ¿Cuánto mide entonces el radio en este caso? Veo 2 respuestas. Me faltan algunas más. ¿Cuánto mide el radio en este caso? 3 respuestas. Perfecto. 3, 3, 3, 3. Ya. Pamela Rosa también dice que es 3. Cecilia Díaz, 3. Ya. Veamos entonces rápidamente. Y... Y... Ah. Muy bien. Yo aquí puse mal los números. Sí. Efectivamente, el radio es 3. ¿Le había dado la respuesta antes? Creo que la había puesto al revés. A ver. Ah, no. Está bien. Súper bien. ¿Sí? Súper bien. Efectivamente, el radio mide 3. Como bien, muchos de ustedes respondieron. Súper. Continuamos entonces. Ya comprendimos, ¿cierto? Algunos conceptos que son relevantes para calcular el área y perímetro de un círculo. Ahora, al igual que en el triángulo, o muy similar, mejor dicho, al triángulo, porque no diría que es igual, tenemos... Hay fórmulas que nos permiten calcular el área y perímetro de un círculo. ¿Sí? Y esta fórmula tiene un número nuevo que vamos a aprender hoy. Porque además del 1, el 2, el 3, el 5 octavos y la raíz de 8, hay un número en matemática que simboliza, o se dibuja de esta forma, ¿sí? Que son dos rayitas y un símbolo arriba, ¿sí? Como con un sombrerito. Y ese número en matemática se le llama número pi, ¿sí? ¿Habían escuchado alguna vez algo de un número que se llama pi? P-I, número pi. Ya, ese número tiene un valor constante. Siempre mide lo mismo, que es aproximadamente 3,14. Ya, dice Alejandro que lo había escuchado del número pi. Súper. El número pi es un número, bueno, esto no es tan relevante, pero un número irracional. ¿Se acuerdan? Sí, lo vimos en los números irracionales, cierto. Ya, deberían haberlo escuchado antes, el número pi. El número pi es un número irracional que es un número decimal infinito, ¿sí? Y que tiene un valor constante, que es aproximadamente 3,14. Bien, pero es 3,14. Ahí Alejandro muy amablemente puso varios decimales del número pi. Súper. Entonces, aquí, ahora vamos a ver para qué se ocupa ese número pi que la profesora nos habló en la clase anterior. Este número pi, bueno, se calcula de alguna forma, no viene al caso de explicar de dónde sale. Pero lo importante que tienen que recordar en esta clase es que para calcular tanto el perímetro como el área de un círculo, vamos a ocupar ese número. Bien. Que va a ser siempre 3,14. Y puede ser que en la prueba, y también aquí en algunos ejercicios, yo les voy a decir que en vez de 3,14 ocupen simplemente 3. Bien. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen que multiplicar 2 por pi, van a tener que multiplicar 2 por 3,14. Si les digo multiplicar, o hay que multiplicar 5 por pi, 5 por 3,14. Bien. Entonces, acá hay una simbología donde R es el radio del círculo, pi es 3,14, y lo vamos a aproximar a 3 para los ejercicios. Y el radio al cuadrado es lo mismo que radio por radio. ¿Sí? Vimos potencias aquí. Sí, la semana pasada vimos potencias, ¿cierto? Sí. Corríganme si me equivoco. Sí, según yo vimos potencias aquí. Entonces, radio al cuadrado es multiplicar el radio por sí mismo dos veces. Radio por radio. Bien. Entonces, el perímetro de un círculo se va a calcular. Estamos en el tiempo, ya. Vamos a resolver estos ejercicios y terminamos. El perímetro de un círculo se va a calcular multiplicando. 2 por pi, es decir, 2 por 3,14. Y aquí siempre es 2, ¿ya? Esta es una fórmula. Después, si ustedes quieren, pueden investigar cómo se descubrió, de dónde viene. Pero, por esta clase, solamente recuerden que el perímetro de un círculo se calcula multiplicando 2, siempre va a ser 2, por pi por el radio. 2 por pi por radio, ¿sí? 2 por 3,14 por radio. Y el área de un círculo se calcula multiplicando pi por el radio elevado a 2, o pi por radio al cuadrado. Es decir, 3,14, o 3, porque vamos a ocupar el 3, por el radio al cuadrado. Veamos acá un ejemplo. Vamos a ir primero con el perímetro, ¿sí? El perímetro va a ser, de este círculo de radio, 3 centímetros. El radio mide 3, ¿sí? Entonces, va a ser 2, el perímetro, vamos a seguir la fórmula. 2 por pi, ¿sí? Por radio. 2, después viene el por, ups, voy a mover mejor, porque ahí sí. Entonces, va a ser el 2, ¿cierto? Que está ahí en la fórmula, luego viene por pi, que pi va a valer 3, según lo que pusimos allá arriba, por el radio, y el radio también mide 3. Entonces, ¿cómo calculo el perímetro? Voy a multiplicar 2 por 3, por 3. 2 por 3 es 6, y 6 por 3 es 18 centímetros. Y el área va a ser, el área es pi por el radio elevado a 2, ¿bien? Y pi va a valer 3, como señala acá, ¿cierto? Va a ser 3 por el radio, que mide 3 al cuadrado. Es decir, 3 por 3 al cuadrado. Y recuerden que esto no es multiplicar 3 por 2. No, recuerden que este numerito me dice cuántas veces voy a multiplicar por sí mismo el 3. Por tanto, 3 elevado a 2 va a ser lo mismo que 3 por 3, que va a ser 9. ¿Sí? Entonces, el pi vale 3. Radio al cuadrado es 3 al cuadrado. Y 3 al cuadrado mide 9. ¿Sí? Entonces, el área va a ser 3 por 9, que es 27 centímetros al cuadrado. Bien, ahora les voy a pedir a ustedes que primero me calculen el diámetro. Mejor lo voy a calcular yo, porque no estamos como justos en el tiempo. El radio, perdón, el diámetro en este círculo, ¿cierto? Mide 10 y el radio es la mitad de ese diámetro. El diámetro mide 10 y el radio va, por lo tanto, a medir 10 dividido en 2, que es 5. Bien, ahora a ustedes les voy a pedir que rápidamente, por favor, me calculen el perímetro y el área. ¿Sí? Para revisar. Perímetro y área. Lo escriben ahí en el chat. Les voy a dar unos minutillos o unos segundillos, porque no nos queda mucho tiempo. Y calculenme el perímetro y el área y revisamos enseguida. Bien, ¿cuál sería entonces si ya sabemos que el radio? Recuerden que la fórmula dice radio, ¿sí? Por lo tanto, por favor, no me vayan a poner 10. Y ojo en la prueba con eso, porque el 10 mide el diámetro. Tengo que ocupar el radio que mide 5. ¿Sí? Súper. Ahora sí me dicen que me quedan 5 minutos. Bien, entonces, revisemos rápidamente para poder terminar y cumplir nuestros objetivos de la clase. Bien, perímetro y área. ¿Sí? Dice Alejandro que 60 es el perímetro. Y dice Alejandro que el área es de 75 centímetros al cuadrado. Dice Iván que 30 centímetros. Asume, Iván, que estás refiriéndote, perdón, al perímetro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Benjamín dice que perímetro es 60. Ya. Ah, perfecto. Y el área, ¿cuánto sería perímetro y área? Veo ahí dos perímetros, 60. Alguien dice que es 30. ¿Cuánto sería el perímetro y el área de esta figura? ¿Cómo sería el perímetro y el área de esta figura? Iván Mancilla, 30. Benjamín Mancilla, 60. Bien. Dice Iván también que el área es 75. ¿Concuentas con Alejandro? Perfecto. Perfecto. Voy a esperar algunas respuestas más. Y revisamos. A ver. ¿Alguien más? O revisamos. Parece que vamos a tener que revisar. Ya. Sí, vamos a revisar. Bien. En el normal tiempo vamos a revisar. Los que no respondieron, no se preocupen porque ahora vamos a ver cómo se calculaba. El perímetro, entonces, como les mencionaba, es 2 según la fórmula. Que no viene al caso ahora a comprender de dónde viene, pero hay una fórmula que tienen que aprender. 2 por pi por radio. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a multiplicar. 2 por pi. ¿Sí? Que es 3. Por el radio que mide 5. ¿Sí? ¿Qué pasó aquí en el caso de algunos que respondieron 60? Los que respondieron 60 en el radio hicieron lo que yo dije que no hicieran. En el radio pusieron el diámetro. ¿Sí? Ojo. Ojo ahí. Ojo en la prueba. ¿Ya? Y la fórmula dice radio. 2 por pi por radio. Y el radio mide 5. Por tanto, voy a multiplicar 2 por 3 por 5. 2 por 3 es 6. 6 por 5, 30. ¿Sí? Por favor, escríbanme si se comprendió por qué es 30 y no es 60. ¿Ya? Es 30 porque hay que ocupar el radio. Y el radio mide 5. Y los que les dio 60 ocuparon el diámetro. ¿Bien? Vamos por el área, entonces, ahora. El área. El área, como bien calcularon los que respondieron, es efectivamente 75. ¿Por qué? Porque la fórmula dice que el área de un círculo se calcula multiplicando pi por el radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Pi vale 3, ¿cierto? El radio es 5, que es lo mismo que 5 al cuadrado. Y 5 al cuadrado no es 5 por 2. 5 al cuadrado es 5 por 5. ¿Sí? Recuerde. 5 al cuadrado no es 5 por 2, sino que esto me indica cuántas veces multiplico el 5 por sí mismo. Y el 5 por sí mismo lo voy a multiplicar dos veces. Es decir, 5 por 5. Entonces, 5 por 5 es 25 y obtengo el área multiplicando 3 por 25. Y eso me da, efectivamente, como bien señaló Alejandro e Iván, perdón, es 75 centímetros al cuadrado. Y hemos logrado nuestro último objetivo y ganado nuestra última estrellita. Muy bien, estudiantes, los felicito. Ups. Lo logramos. Y hoy día podemos ver o comprender qué es el área y el perímetro de una figura, cómo se calcula el área y el perímetro de un cuadrado, de un rectángulo, de un triángulo y finalmente también de un círculo. Bien. Si algo no quedó claro, los invito a regresar nuevamente a esta clase en la plataforma graduate.cl. Espero que vayan pasando bien. Yo me divertí mucho. Me gusta mucho hacer plazas con ustedes. Así que nos vemos el próximo sábado. Que no vaya muy bien. Un abrazo y un beso muy grande. Que tengan un buen fin de semana. Chau, chau. 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 Chau.